Este día, 27 de mayo, recordamos el nacimiento y vida de Vincent Leonard Price Jr. Nació en San Luis, Missouri, el 27 de mayo de 1911. Falleció el 25 de octubre de 1993 en Los Ángeles, California. Vincent Leonard Price Jr. fue un actor de cine estadounidense, conocido principalmente por las películas de terror de bajo presupuesto, en las que trabajó durante la última etapa de su carrera. Vincent Price nació en San Luis, Missouri, hijo de Marguerite Wilkowski y Vincent Leonard Price, quien era presidente de una compañía productora de caramelos. Durante sus primeros años como actor, Price recibió los consejos de Helen Heiss, quien le recomendó permanecer algunos años en el mundo del teatro antes de dedicarse al cine. Finalmente, tras varias audiciones, Price realizó su debut cinematográfico en la cinta Service Deluxe en 1938. Su primer rol dentro de una película de terror fue en Tower of London de 1939, donde actuó junto a Boris Karloff, famoso por haber interpretado al monstruo de Frankenstein en 1931. En los años de 1950 se adentró al cine de terror con House of Wads de 1953, la primera película en 3D, y La mosca en 1958. Además, actuó en la versión original de House of Haunted Hill de 1959 como Frederick Lauren, un excéntrico millonario. En la versión de 1999, el apellido del personaje de Geoffrey Rush es Price, en honor al actor. Price redujo su aparición en películas para dedicarse al trabajo de su voz en narraciones. Uno de sus últimos trabajos fue en la cinta Edward Caesar Hanks de 1990 de Tim Burton, donde interpretó al inventor de Edward. Falleció de cáncer de pulmón el 25 de octubre de 1993, a los 82 años de edad, provocada por su adicción al tabaco. Esto fue parte de la vida e historia de Vincent Price en el aniversario de su nacimiento, este día 27 de octubre. Gracias. Gracias.